muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar de la situación actual de mercado pero sobre todo vamos a hacer un poquito pues esa reflexión necesaria del mercado cripto y sobre todo de bitcoin y sobre todo de cómo funciona este activo digital tan y tan volátil pero que con el paso del tiempo cada vez es menos volátil vale esto es importante que lo sepáis entonces yo tampoco no quiero dar ningún tipo de discurso para realmente convencer a nadie simplemente baso mi opinión en base a la experiencia y para aquellos que no lo sepáis yo llevo desde 2017 con las criptomonedas he de ser honesto no desde el 2017 de forma activa desde forma activa pues 2019 mitades de año entonces he vivido muchas situaciones no todas no soy una persona que lleve desde que bitcoin valía centavos pero he vivido muchas situaciones de pánico en el mercado y sé la forma correcta o al menos la forma que yo creo que es correcta de gestionar todo esto entonces al final todo lo tienes que ver con perspectiva y sobre todo sacar conclusiones y aprender porque al fin de cuentas si ahora mismo pues te has comido una caída importante que es probable que alguna moneda que tengas pues haya caído bastante si es luna lo sabrás si es una de las monedas que estaba tanto en tendencia como podría ser polkadot en su momento cardano en su momento también phantom en su momento hay muchas monedas que realmente pues han corregido y han corregido bastante entonces hay dos opciones o vendes ahora y das por saco el mercado cripto o también lo que puedes hacer es plantearlo con otra con otro punto de vista que realmente aprovechar esta oportunidad para rayarte para preocuparte intentar sacar algo de conclusiones pues aprendizaje sobre todo vale y al final es que no hay ninguna solución a esto o sea la solución sería no tirar la toalla entonces ahora es muy muy fácil que realmente veáis gente muy oportunista que os van a decir es que te lo dije es que ya verás es que esto no tiene futuro a ver hay que entender que al final esto primero no creo bajo mi punto de vista y al final te puedes equivocar porque es muy fácil estar detrás de una pantalla realmente y criticar pero yo me expongo al público y yo sabéis que he fallado muchas veces he fallado muchas veces pero al día de hoy estoy aquí vale y al final dar la cara no es fácil entonces mucha gente también podrá pensar que yo realmente no me dedico a las inversiones y tal a mí realmente esa opinión me da igual porque quien quiera creerme pues que me crea pero es que llevo muchísimo tiempo en esto y me parece no una falta de respeto pero es como que me hace gracia es como si le decís a cristiano ronaldo pues que no se diga al fútbol que simplemente lo que veis pues son los highlights y poco más tienes que entender de que al final una persona de cara al público no va a ser la misma que detrás de las pantallas y todo lo que no veis detrás de las pantallas tanto como álex como yo es un trabajo de años es un trabajo que obviamente no vamos a reflejar todo en los vídeos porque no no es nuestro objetivo y no es tampoco nuestro trabajo nuestro trabajo lo aplicamos detrás de las pantallas y los análisis más detallados los hacemos nosotros para nuestras propias inversiones aquí damos pinceladas sobre todo para introducir a la gente que quiere aprender desde cero entonces partiendo de esta base aquí no vais a encontrar ninguna solución y ninguna persona que os voy a decir lo que vaya a pasar en las próximas 12 horas porque es algo que realmente nadie sabe pero así que puedes jugar con las probabilidades y entonces también el tema de análisis técnico sí que funciona vale normalmente aquellas personas que puedan criticar el análisis técnico es porque a esas personas no les ha funcionado y porque no han ganado dinero con ello cuando tú llevas cinco años en los mercados y no solamente el cripto yo empecé con el de forex cuando tú llevas en forex varios años empiezas a tradear das muchos trades mucho backtesting al final claro que realmente funciona lo que pasa hay mucha frustración en este sector porque al final está hecho para frustrarse porque todo el mundo suele perder dinero porque la bolsa no está hecha para todos al final hay que implicar emociones hay que aplicar una forma también de pensar de optimizar procesos de gestión de riesgos y mucha gente no aprende que realmente necesitas una formación o al menos un conocimiento para poder afrontar este mercado de forma adecuada entonces con esta situación actual yo al haber vivido ya diferentes crashes de alguna forma y también he escuchado otra vez que bitcoin va a desaparecer y demás yo os voy a compartir mi punto de vista pero porque quiero compartirlo o sea a mí nadie me está pagando ni mucho menos ahora mismo yo lo que quiero es sobre todo que veáis cómo yo estoy tomando las decisiones y sobre todo cómo lo estoy planteando o sea estoy súper tranquilo he quedado con alex para entrenar hemos quedado con otros influencers otros inversores a lo largo de estos últimos días y si os digo la verdad no hay sentimiento de pánico no hay sentimiento de que esto va a desaparecer que puede entrar un bear market bueno yo creo que ya se ha confirmado desde hace bastantes semanas que al menos el bear market al corto plazo lo estamos viviendo una corrección que ya está manteniendo pues unos máximos y mínimos decrecientes que de alguna forma pues no se están rompiendo entonces pensar que bitcoin se va hacia abajo es decirlo fácil porque cuando estaba hacia arriba todo el mundo decía lo que iba hacia arriba ahora que está hacia abajo pues todo el mundo hacia abajo pero también hay que entender de que aquí hay mucha manipulación todos los mercados están manipulados hasta el de forex pero sí que es cierto que el de criptos al no estar tan regularizado de alguna forma pues las ballenas entran y hacen lo que quieren entonces también como hay mucho retail hay mucho food hay mucho fomo cuando una moneda sube muchísimo todo el mundo le encanta solana cuando solana cae a nadie le encanta solana entonces ahora mismo bitcoin es lo mismo todo el mundo se queja porque bitcoin es súper caro y tengo que comprar súper caro pero cuando está abajo nadie compra entonces es la historia de siempre lo he vivido cinco o seis veces a todos mis amigos son un poco el reflejo de lo que es el mercado porque siempre he visto que cuando yo les digo oye comprar ahora que está bien que realmente es una oportunidad yo no doy consejos financieros pero sí que a mi familia y a mí a mi círculo social más cercano sí que les digo oye plantéatelo entonces yo ahora mismo realmente es una oportunidad vale tú luego tienes que hacer un análisis ver realmente cuánto dinero tienes en el banco cuánta liquidez cuánto puedes realmente asumir como pérdidas porque el dinero de las inversiones no es dinero que vayas a perder es dinero que tienes que aceptar que no lo vas a necesitar porque cuando lo vayas a necesitar de alguna forma en un futuro implicarán las emociones porque lo necesitas por para pagar una factura para pagar pues lo que sea un alquiler entonces ahí te corre la prisa y no vas a tomar buenas decisiones pero tú cuando los metes y te olvidas que es lo que mucha gente yo le he dicho en plan amigos míos oye meterle dinero y por favor borraros la aplicación de binance es lo mejor que han hecho y les va perfecto porque apenas se habían enterado que había una caída entonces gente que ahora mismo no tuviese el conocimiento ahora mismo estarían vendiendo y encima como han comprado en el all time high ahora mismo pues estarían vendiendo en pérdidas entonces al final la moraleja de todo esto es que tenéis que ver todo en perspectiva si queréis jugar al largo plazo jugar os vais a quemar si vais a largo plazo probablemente vayáis a ganar vale porque el tiempo os lo ha dicho el tiempo ha confirmado de que bitcoin es un valor alcista y que normalmente pues siempre suele crear unos mínimos y los máximos crecientes en temporalidad alta vale en temporalidad baja puede entrar en ciclos bajistas o todo lo que queráis pensar vale pero os lo digo en serio o sea en vez de ahora mismo criticar echar food y realmente insultar o lo que sea intentar pues realmente destinar esa maldita energía en aprender o sea creo que el aprendizaje es la herramienta más importante a la hora de poder afrontar un mercado y más en estas situaciones porque si no vas a perder dinero este año el que viene y el siguiente y aunque tengas un bull market lo vas a perder porque mucha gente ha entrado en pleno bull market y ahora mismo está arruinada porque pues porque no tenía gestión económica porque lo fácil es dejar correr las ganancias pero no saber sacarlas porque la codicia te pide más y te pide más y te pide más porque tenéis que entender que el mercado cripto al final es el reflejo humano es decir las emociones se reflejan en velas o sea cada vela que veis en el mercado es porque hay gente que está comprando son acciones y esas acciones van relacionadas con las emociones entonces si no entendéis esto y si no entendéis que el mercado va con emociones vais a ir muy mal y si implicáis las emociones en este en este sector o en los mercados financieros vais a ir muy mal vale y lo digo por experiencia porque yo soy el primero que he perdido mucho dinero pero tras pasar todo este tiempo y también desarrollar una personalidad a la hora de invertir me doy cuenta y tú te darás cuenta que realmente hay unas cosas que no se tienen que hacer y se tienen que hacer de otra forma para no repetir el mismo problema porque si al final lo que estás haciendo es repetir 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 los fallos no vas a sacar nada concluyente vale entonces antes de acabar con el vídeo agradecería sobre todo que este vídeo lo compartierais con vuestros amigos más que nada porque es un vídeo que yo hace cuatro o cinco años me hubiese gustado ver y no habían vale gente que hablase realmente desde la experiencia no me vendas ninguna una cosa que realmente pues no tiene sentido o sea o una cosa que has leído no véndeme una experiencia esto es lo que yo necesito escuchar porque al final una experiencia viene basada en algo que ha ocurrido y que tú has vivido y que has aprendido algo y si no has aprendido nada pues probablemente no hayas ni llegado al momento que estamos ahora porque yo en 2015 2016 2017 todos estos años de que fueron los primeros años donde yo empezaba a invertir en mercados y demás muchos amigos míos también empezaron gente del sector y ahora mismo casi ninguno sigue porque al final es algo que hay que sacrificar tiempo aunque parezca que el mercado cripto vas a ganar mucho dinero a corto plazo y muy rápido y sin hacer nada probablemente no sea así porque si soy sincero creo que he visto más gente perder dinero que ganar dinero de mi círculo social entonces al final esto es un reflejo de lo que suele pasar en los mercados las ballenas ganan y los pequeños más pierden más dinero entonces el gráfico que os voy a enseñar es uno de los gráficos de bitcoin donde podéis ver más más track o sea más track a nivel de precio vale aquí veis en un historial que empieza en 2010 vale la verdad es que no está mal tenemos bastante información pero ya estáis viendo que bitcoin es un valor muy volátil es un activo digital es un mercado nuevo el sector cripto es el ecosistema más más joven que existe ahora mismo entonces es normal que la volatilidad sea alta no porque sean activos malos sino porque no haya adopción porque aún no se sabe qué hacer cómo se trata si se tiene que regular si no se tiene que regular o sea hay muchas dudas es un mar de dudas entonces para llegar a ese punto donde realmente el activo no sea tan volátil se tendrá sobre todo que centralizar esto queramos o no queramos para la adopción y de alguna forma más adelante pues ya no será todo tan volátil porque pues porque ahora mismo las grandes instituciones les interesa tener bitcoin controladito y que la gente no se vaya de rositas y que el dinero fiat desaparezca les interesa que bitcoin no suba como lo hacen pues realmente echando miedo manipulando el mercado utilizando pues todas las noticias que hemos visto con terra también con la stable coin y al final todo esto lo que hace es desbalancear un poco el mercado y crear pues este food innecesario porque el mercado realmente estaba avanzando y la adopción no paraba de seguir entonces haciendo un poco de perspectiva vais a ver que bitcoin siempre tiene estas grandes subidas y estas grandes caídas por ejemplo ahora mismo vale en el gráfico estáis viendo en 2011 mirar la corrección que tuvo un 94% pasó de 32 dólares a menos de 2 dólares que pasó luego corrigió y seguió subiendo haciendo unos mínimos y máximos crecientes que pasó aquí corrección de un 50% en prácticamente 3 4 días vale y qué pasó sigue subiendo luego llegamos a los 280 volvemos a la caída qué pasó 80% seguimos subiendo aquí nos vamos subidita caída caída de un 72 62% qué pasó luego seguimos cayendo vamos a calcular un 72% vale qué pasa seguimos cayendo vamos a calcular todo vamos a ver caída en 76 por ciento y seguimos cayendo venga vamos a sumar todo en la caída vale vamos a coger el punto más alto al punto más mínimo 86 por ciento de caída luego seguimos subiendo pasa el tiempo 2018 la gran caída vale qué pasa otra vez tenemos una caída del 84 por ciento toma qué pasó bitcoin murió no siguió subiendo vale seguimos avanzando qué pasa ahora tenemos unos máximos un all time high estamos corrigiendo si nos vamos a ir para abajo no lo sabe nadie realmente es imposible de saber que nos diga que va a subir abajo o arriba es imposible lo que la gente puede predecir es probabilidades entonces en este caso estamos en una tendencia bajista máximos y mínimos decrecientes esto significa que bitcoin vaya a caer a cero y desaparezca probablemente no que puedas tener una corrección aún más densa probablemente nos tiene que correr prisa no porque porque vamos a largo plazo y es dinero que no necesitamos sobre todo entonces si has entendido un poco lo que he querido transmitir el discurso sobre todo creo que tendrías que estar bastante más tranquilos de desde el inicio del vídeo a partir de aquí ya simplemente es seguir aprendiendo seguir aprendiendo las oportunidades llegarán ahora mismo no es el momento de encontrar oportunidades sino destinar ese tiempo en seguir formándose una persona vale entonces como habéis visto las correcciones son más que habituales desde el all time high hasta la máxima caída de ahora es un 63% luego en máximos históricos todo el mundo querrá comprar y ahora mismo nadie querrá comprar vale hacer lo que mejor veáis vale pero sobre todo informaros aprender aprender y aprender porque esto no es entrar y ganar dinero sino todo el mundo estaría forrado y esto no tendría sentido pero si aprendes y realmente aplicas todos los conocimientos ya te aviso yo que al menos no sé si ganarás más dinero pero perderás mucho menos dinero así que bueno dejaremos el vídeo por aquí espero que te haya gustado insisto creo que este vídeo puede servir a mucha gente si tienes un canal de telegram de discord de whatsapp compártelo vale comparte este vídeo no suelo pedirlo pero creo que este vídeo puede ayudar a mucha gente al menos a verlo todo un poco más en perspectiva y sobre todo de gente que lo ha vivido desde hace bastante tiempo todas estas caídas y que no te está hablando por hablar sino que te habla desde la experiencia así que bueno esto es todo un saludito y hasta luego chao